Dios le bendiga mucho que la paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes, amén ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? Una vez más, el poder estar en este lugar y agradecer siempre a nuestro Señor Jesucristo Y a todos los jóvenes unidos por Dios, siempre bendecirlos en el amor del Señor Quienes nosotros hemos llegado a este lugar para poder cantar al Señor, para poder adorar a nuestro Señor Todopoderoso Reciban el cordial saludo de nuestra congregación, Ministerio de Evangelismo Arca de Fuego De parte de nuestro Pastor David Mújica y hoy en este día vamos a gozarnos, vamos a adorar al Señor con doble corazón Mi pensamiento eres tú Señor Levanta tus manos a lo alto iglesia Mi pensamiento eres tú Hoy le damos nuestra mejor adoración a Jesús, levanta tus manitos y dile a Él Mi pensamiento eres tú Señor Que bueno adorar su presencia Mi pensamiento eres tú Señor Puedes cerrar tus ojitos ahí donde estás y decirle a Él Mi pensamiento eres tú Señor Nuestro único amor es Él Mi pensamiento eres tú Jesús Con todo tu corazón díselo Mi pensamiento eres tú Señor Solo a ti mi amado Señor Mi pensamiento es tú Señor Vamos hermano levanta tus manos al cielo y dile Padre Porque tú me has dado la vida Díselo con gratitud iglesia Porque tú me has dado el perdón Joven señorita dígaselo a Él Porque tú me has dado cariño y me has dado amor Porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado cariño Él nos ha dado amor Y me has dado amor Te adoramos Jesús Adórale con todo tu corazón joven señorita Porque Él nos ha mirado primero Porque Él nos ha sacado de lo más vil y menospreciado Cuando nadie apostaba por nosotros Cuando nadie nos miraba en un solo momento Allí estaba el Señor con su mando de poder Con su abrazo Por eso levanta tus manitos a lo alto Y adórale contra ti toda la red Mi pensamiento eres tú Señor Vamos dile Mi pensamiento eres tú Jesús Mi pensamiento eres tú Que se escuche tu voz hasta el cielo dile Mi pensamiento eres tú Señor Te adoramos Señor Mi pensamiento es tú Señor Con todo su corazón dígale Mi pensamiento es tú Señor Porque sólo tú me has dado vida Padre Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Díselo con la actitud Papá Porque tú me has dado el perdón Porque solamente Él nos dice Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Y me has dado amor Abraza al Espíritu Santo y adora a Él Porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Puedes cantar la actitud Puedes cantarle fuerte al Rey Levanta tus manos en el cielo Y dile a Él Porque tú me has dado la vida Porque tú papá Porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado cariño Y me has dado cariño Porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado cariño Y me has dado cariño Y me has dado amor Espíritu Santo Te damos la bienvenida a este lugar Señor Bienvenido eres a cada vida A ti te adoramos Espíritu Santo Hoy te entregamos nuestro cuerpo Nuestro alma, nuestro espíritu Y hoy queremos que tú nos llenes de tu presencia Espíritu Santo Porque tú me has dado la vida Dice la herida iglesia Porque tú Solamente Me has dado el perdón Solo Él nos ha escogido Porque tú Me has dado cariño Y me has dado amor Solo tú No hay nadie como tú Porque tú Me has dado la vida Me has dado la vida Porque tú Me has dado el perdón Solamente Porque tú Me has dado cariño Y me has dado amor Adórale a Jesús Adórale con todo tu corazón Y me has dado amor Solamente Solamente Él es nuestro pensamiento Ya no hay pensamiento de muerte Ya no hay pensamiento de muerte Ya no hay pensamiento de huir Solamente Él es nuestro pensamiento Bienvenido 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 En esta tarde dile bienvenido Espíritu Santo Bienvenido eras a mi vida Bienvenido eras a mi familia Señor Porque mientras hoy yo te adoro Yo sé Estoy convencido Que tú estás haciendo una obra grande En mi vida Señor Estoy convencido Que tú estás sobrando en mi familia Espíritu Santo Estoy convencido Señor Que mi milagro está cerca Hoy mi milagro está cerca Señor Por eso te adoro en esta tarde Por eso te adoramos en esta tarde Dios Bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo Manda tus manitos a lo alto Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Hoy te adoramos Dios Hoy te adoramos Espíritu Santo Ahí donde estás dile gracias Padre Gracias Señor por tu amor incondicional Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias mi Rey Gracias, gracias Espíritu Santo de Dios Apláudele fuerte al Señor Dios Todopoderoso Que sea Ya su nombre Ya su gloria Cuantos tienen gozo en esta tarde Eso Cuantos alegres hay aquí Cuanta juventud hay aquí, eso le vamos a alabar al Señor amada iglesia, le vamos a alabar con todo el corazón amén, así que aquí está a tu lado dile estás listo, dile estás preparado, dile has venido a alabar al Señor hemos venido a alabar a Jesús con todo nuestro corazón, hemos venido a celebrar amén, hemos venido a celebrar por este aniversario de los jóvenes unidos por Dios y los bendecimos con todo el corazón amén en su palabra el Señor nos dice en primera de Timoteo capítulo 4 verso 12 ninguno tenga un poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en actitud, en amor, en espíritu, en fe y pureza amén, así que bienaventurados los jóvenes, bienaventurados aquellas iglesias que tienen jóvenes porque ustedes son el alma de este lugar amén, por ustedes también hay bendición, por ustedes también desciende el Espíritu Santo así que levanta tus manitos ahí donde estás, le vamos a empezar a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas no tengas miedo, no tengas vergüenza, no importa si te mira el que está al lado, si se ríe de vos, que te importa hoy alabale al Señor con todo, hasta sudar, amén, hasta que te duelan los pies, hasta que tu voz se apague hasta ahí tienes que alabar al Señor, levanta tus manos a lo alto y le vamos a cantar a Jesús con todas nuestras fuerzas eso, levanta arriba tus manos y les a todos con las manos arriba porque la presencia de nuestro Señor Jesucristo ha descendido a este lugar y hoy todos juntos acá con los jóvenes que están de aniversario, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos juntos con ellos, amén ese grito de júbilo y le decimos así a Jesús en la presencia del Señor hay gozo levante su manito iglesia en la presencia del Señor hay alegría puedes decírselo fuerte a Él en la presencia del Señor hay gozo en su presencia en la presencia del Señor hay alegría nos gozamos en su gracia nos cubre un manto de alegría nuestro Dios nuestro Dios que nos da vida es aquí con todo su corazón nos gozamos en su gracia nos cubre un manto de alegría nuestro Dios nuestro Dios que nos da vida dígaselo fuerte iglesia está aquí alabando con sus palmas aleluya y arriba esas palmitas arriba y todos saltando Cristo vive 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 eso y esa grita de jubilo y ese grito de queso aleluya En la presencia del Señor hay gozo En la presencia del Señor hay alegría En la presencia del Señor hay gozo En la presencia del Señor hay alegría Nos gozamos en su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Nos gozamos en su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Alábalo con gozo Y a su nombre y a su gloria Arriba saltando, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos dile En la presencia del Señor Dile En su presencia En la presencia del Señor En la presencia del Señor hay gozo En la presencia del Señor hay alegría Nos gozamos en su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Nos gozamos en su gracia Nos gozamos en su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Mi Cristo Está aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Mi Cristo Mi Cristo Estás aquí Y hoy corre los gustos Y a Él correrá el gusto Y levantado serás Eso es para ti Eso es para ti iglesia Y a Él correrá el gusto ¿Y qué pasará? Y levantado serás Gritos de jubilá Gritos de jubilá Aleluya Te amamos Dios Vamos a seguirle a seguirle fuerte Y nos gozamos en su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Nos gozamos en su casa Y nos gozamos en su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Mi Cristo Está aquí Él está aquí Estás aquí Estás aquí Mi Cristo Estás aquí Y a él correrá el justo y levantado será Y a él correrá el justo y levantado será Y ese grito de júbilo y ese grito de guerra Poder de Dios y como estamos Y en victoria, gloria a Dios Y como estamos Prosperados y en victoria Y cuantos creen que Cristo vive Cuantos creen que Cristo vive Salteando arriba, Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Mi Cristo vive ¡A la balea! ¡A la balea! Te alabamos Espíritu Santo ¡No se te con Cristo! ¡Vamos y en la silla papá Dios! Levantemos nuestras manos y adoremos al Rey al que vive Por los siglos de los siglos de los siglos ¡Llamen! Porque quisiste la muerte Para que yo tenga vida Con mis manos extendidas Yo te adoro Señor Porque quisiste la muerte Para que yo tenga vida Con mis manos extendidas Yo te adoro Señor Hay gozo en la casa de Jesús Hay gozo en la casa de mi Padre Y a su nombre Y a su gloria Aleluya Alaba y a Rey Vamos a levantar tus manos al cielo y dile Levantemos nuestras manos Y adoremos al Rey Al que vive Por los siglos de los siglos Y amén Levantemos nuestras manos Y adoremos al Rey Al que vive Por los siglos de los siglos Y amén Porque quisiste la muerte Para que yo tenga vida Con mis manos extendidas Yo te adoro Señor Diga, diga, diga Porque quisiste la muerte Para que yo tenga vida Con mis manos extendidas Yo te adoro A ver solamente la iglesia Dile fuerte Rey Porque quisiste la muerte Para que yo tenga vida Con mis manos Con mis manos extendidas Yo te adoro Yo te adoro Señor Evada tus manos a Dios Y dile Porque quisiste la muerte Para que Para que yo tenga vida Con mis manos Con mis manos extendidas Yo te adoro Sabe hermano Cuanto amor de Jesús Tuvo con nosotros Que Él prefirió la muerte Para que usted y yo Hoy en día Seamos salvos Y nos gozamos En la presencia del Señor Arriba los sonidos Arriba los sonidos Él nos ha salvado Él nos ha dado vida eterna Porque quisiste la muerte Para que yo tenga vida Con mis manos extendidas Yo te adoro Yo te adoro Señor Porque quisiste la muerte Para que yo Para que yo tenga vida Con mis manos Con mis manos extendidas Yo te adoro Yo te adoro Señor Yo te adoro Señor Yo te adoro Yo te adoro Señor Y cuantos están con gozo Y cuantos están felices Amén Cuantos están contentos Por un año más de vida Amén De los jóvenes Sociedad Unidos por Dios ¿Dónde están los jóvenes De la Sociedad Unidos por Dios? Este grito de jubilo Ese grito de guerra Se cansaron Seguimos alabando Ya no pueden Ya no pueden Ya no pueden Ya no pueden Si podemos Si podemos No se nota No se nota Si se nota Y no se nota No se nota Pues si se nota Alaba de Cristo Uno Dos Uno Dos Tres Y ese grito de jubilo Y cantó Y cantó porque me salvaste Y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste Que mi vida era importante Que mi vida Que mi vida era importante Que mi vida era importante Arriba Y él me salta Y él me salta Él me rescató Él me rescató El mi vida cambió Y aquí Y aquí estoy Y aquí estoy Y ahora salta 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 Y ahora corre 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 Arriba Y ahora grita Grita Con libertad Salta 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 Y ahora salta 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 Y ahora corre 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 Y ahora grita Grita Con libertad Salta Y ahora salta 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 Y ahora corre 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 Y ahora grita Grita Con libertad Salta 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 Y ahora salta 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 Y ahora corre 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 Y ahora grita Grita Con libertad Aleluya, que alabamos Jehová Porque Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado Y ese grito de júbilo, gritos de guerra Por eso le alabamos Vamos, canta alegrino, sí Y canto porque me salvaste y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste que mi vida era importante Y canto porque me salvaste y de gozo me llenaste En esa cruz me demostraste que mi vida era importante Y él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió Y aquí estoy Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita con libertad Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita con libertad ¡Eso, le manda sus piecitos arriba! ¡Eso, le manda sus piecitos arriba! ¡Eso, le manda sus piecitos arriba! Y ahora grita, grita con libertad ¡Eso, le manda sus piecitos arriba! 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 Derecha Vas a hacer la cura para Jesús A la una A las dos Y a las tres Corre, corre, corre Corre para Cristo Corre, corre, corre Corre para Cristo Corre, corre, corre Corre para Cristo Corre, 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 corre Corre para Cristo Hay sanidad, liberación Restauración Liberación Corre, corre, corre ¿Y cuántos están listos? Uno, dos Un, dos, tres ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Litos de jubilá! ¡Litos de guerra! ¡Los, dos, tres! ¡Los, dos, tres! ¡Eh! 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 ¡Yo sé que usted sólo sabe esto! Reconocerán Que Jesús es Dios Dice la iglesia Toda lengua lo confesará ¡Aleluya! ¡Vamos, dile! No habrá duda ni argumento Está sentado Está sentado a la diestra del ser ¡Una vez más! ¡Di la vuelta! Reconocerán Que Jesús es Dios Toda lengua Toda lengua lo confesará ¡Díselo fuerte! No habrá duda ni argumento ¡Pues Él está sentado! Está sentado a la diestra del Señor ¡Díselo fuerte! Se levanta ¡Uuuh! ¡El canto! ¡El canto de los redimidos! ¡Díselo fuerte! ¡Jesús es Dios! ¡El Mesías! ¡Mesías escogido! ¡Gira, gira! ¡El preparará! ¡Mesa delante de mis enemigos! ¡Y yo cenaré! ¡Y beberé! ¡Y beberé! ¡Y beberé! ¡Y él preparará! ¡Y él preparará! ¡Mesa delante de mis enemigos! ¡Yo cenaré! ¡Díselo fuerte! ¡Yo cenaré! ¡Y beberé! ¡Y beberé! ¡Y beberé! ¡Alábalé! ¡Aleluya! ¡Él ha preparado! ¡Él ha preparado! ¡Mesa delante de tus enemigos! ¡Él ha preparado bendiciones! ¡Ha preparado sanidad! ¡Ha preparado libertad! ¡Alábalé al Rey! ¡Iglesia, cántale fuerte! ¡Rey, dile así conmigo! Reconocerán que Jesús es Dios ¡Decláralo en su vida! Toda lengua lo confesa ¡Tu familia tiene que confesarlo! ¡No habrá duda ni argumentos! ¡Dice la iglesia! Está sentado a la diestra de Él ¡Una vez más dile al Rey! ¡Levanten su manito! ¡Reconocerán! ¡Eso! ¡Dilo fuerte, Rey! Toda lengua lo confesará ¡Dice lo fuerte! ¡No habrá duda ni argumentos! ¡Pues está sentado! ¡Pues está sentado a la diestra! ¡Y este es el momento en que levas tu voz al cielo! ¡Se levanta! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡El canto de los redimidos! ¡Dígalo fuerte! ¡Cuid galo fuerte! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es dígalo fuerte! ¡Im! Jesús es Dios Yo cenaré, y me veré, y me veré ¡Eso! ¡Arriba ese dedo! ¡Hey! 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 ¡Ese grito del jubbins! Que se escuche tu voz al cielo Se levanta El canto de los redimidos Jesús Jesús es El Mesías ¡Mesis! Otra vez, otra vez, dile fuerte re Se levanta Nuestro canto Mesa Él cantó Jesús Jesús Él es el Mesías Y Mesías Y como dice la iglesia Y Él preparará Mesa Fuerte Y yo cenaré Y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y yo cenaré Y beberé Y beberé Y Él preparará Mesa delante de mis enemigos Eso diga, diga Y yo cenaré Y beberé Y beberé Y Él preparará Mesa Yo cenaré Yo cenaré Y yo cenaré Y beberé Y beberé Y beberé Hasta ser saciado Y él preparará Y él preparará Y yo cenaré Y yo cenaré Y yo cenaré Y beberé Y Él preparará ¿Cuántos de Dios? ¿Cuántos han venido Le sentaba? Rey Saúl se iba Escapaba Escapaba Arriba las palmitas Fuerte Arriba Arriba las manos Porque el Espíritu Santo En esta tarde quiere llenarte De su presencia Y hoy dile Padre Aquí está mi vida La entrego a tus manos Señor Y hoy hazme como tú quieras Espíritu Santo Avívame y lléname Dios Ángel Y este grito le acumuló Vamos a levantar las manos Rescataste tu vida entera Por mi entregaste Un alto precio tú pagaste No lo merecías Díselo fuerte Tú me salvaste y rescataste Tu vida entera por mi entregaste Un alto precio tú pagaste No lo merecías Díselo fuerte Avivame Avivame y lléname Lleno del fuego Aceite fresco sobre mí Levanta tu manito y dice ¡Aleluya! ¡Aleluya! Avivame y lléname Lleno del fuego Aceite fresco sobre mí ¡Aleluya! Avivame y lléname Lleno del fuego Lleno del fuego Aceite fresco sobre mí Te damos gracias Señor Por tu presencia Espíritu Santo Y hoy te pedimos que nos llenes Que tu presencia inunde este lugar Señor Vamos iglesia Díselo fuerte al Señor Yo quiero danzar Yo quiero celebrar En tu presencia Yo quiero estar Dígale a Rey Yo quiero danzar Yo quiero celebrar En tu presencia En tu presencia Yo quiero estar Dígale fuerte Tú me salvaste y rescataste Tu vida entera por mí entregaste Un alto precio Tú pagaste No lo merecías Tú me salvaste Tú me salvaste y rescataste Tu vida entera por mí entregaste Un alto precio Tú pagaste No lo merecías ¡Aleluya! Avivame Y lléname Lleno del fuego aceite Fresco sobre mí Dígalo fuerte Avivame Y lléname Lleno del fuego Lleno del fuego aceite Fresco sobre mí Avivame Y lléname Lleno del fuego aceite Fresco sobre mí Y a su nombre Y a su gloria Alaba a la iglesia Y a su presencia Llena tu corazón Más el grito Más el grito de jubilad Vamos a la planta Dile Avivame Y lléname Espíritu Santo Avivame Y lléname Dígale fuerte Lleno del fuego aceite Fresco sobre Que se escuche tu voz Iglesia Avivame Y lléname Lleno del fuego aceite Fresco sobre mí Avivame Avivame Y lléname Lleno del fuego aceite Fresco sobre mí Avivame Y lléname Lleno del fuego aceite Fresco Señor mi vida sin ti No sería nada Sin tu presencia Espíritu Santo Nuestra vida no tiene sentido Por eso en esta tarde Nos hemos reunido Señor En este lugar Tan solo para adorar tu nombre Para exaltar tu bendito nombre Espíritu Santo Y en este día Quiero darte la bienvenida Mi vida Señor Haz de mí lo que tú quieras Señor En tus manos Encomiendo mi vida Mi alma Mi cuerpo Mi espíritu Señor Y desde hoy en adelante Padre Caminaré contigo Espíritu Santo Puedes decirle así al Señor Bienvenido Espíritu Santo A mi vida Y a mi ser Y hoy te entrego Y hoy te entrego Todo lo que soy Yo sé que tú Me reivindicarás Bienvenido Espíritu Santo A mi vida Y a mi ser Y hoy te entrego Y hoy te entrego Todo lo que soy Yo sé que tú Yo sé que tú Me reivindicarás Tan solo entiendes Lo que le estás diciendo al Señor Le estás dando la bienvenida Al Espíritu Santo Y cuando tú le das La bienvenida al Espíritu Santo Abres la puerta de tu corazón Y es ese caballero Que quiere entrar a tu vida Él no se va a entrar así por así Sino Él es un caballero Que espera que tú le abras La puerta de tu corazón Y en esta tarde Tú abres la puerta de tu corazón Y dile Espíritu Santo Espíritu Santo Entra en mi vida Caballero Espíritu Santo Entra en mi vida Porque yo quiero estar contigo Señor Mi alma Mi espíritu te necesita Dios mío Y en este día Quiero estar contigo Quiero estar en tu presencia Contigo Señor Adórala al Padre Adórala al Padre Te lo entrego todo Señor Te entregamos nuestro Espíritu Nuestras vidas Nuestras vidas Vamos iglesias a dile Bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo A mi vida Y a mi ser Con todas tus fuerzas Y hoy te entrego Todo lo que somos Yo sé que tú Yo sé que tú Me reivindicarás Adórala al Padre Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo A mi vida Y a mi ser Levanta tu manito y dile Y hoy te entrego Todo lo que soy Yo sé que tú Me reivindicarás Adórala al Padre Santo, Santo, Santo Recibe mi alabanza Recibe mi danza de amor Recibe mi juventud Te amo Espíritu Santo Te amamos Señor Levanta tus manitos y díselo Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo A mi vida Y a mi ser Te entrego todo Y hoy te entrego Todo lo que soy Yo sé que tú Me reivindicarás Díselo fuerte Bienvenido Espíritu Santo A mi vida A mi vida Y a mi ser Y a mi ser Ponte su manito Y hoy te entrego Yo sé que tú Yo sé que tú Me reivindicarás Aleluya Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo Quiere estar contigo Quiere estar contigo El Espíritu Santo Quiere habitar En tu corazón Y sabes Es tan bonito Cuando el Espíritu Santo Está contigo Empiezas a A vivir Una experiencia Tan diferente Vente con Él Porque ya no vives tú Más Cristo Vive en ti Iglesia de la luz De Dios Jóvenes unidos Por Dios Nunca se rindan Es tan difícil A veces El pasar por esta etapa De ser jóvenes Muchas cosas se vienen Por encima de nosotros Pero Ahí está Dios Para darte las fuerzas Para darte la ayuda Para darte el consuelo Que tú necesitas Nunca te rindas Nunca baje las manos Porque el Señor Quiere estar contigo El Señor Quiere abrazarte El Señor Quiere tomar tus manos Y decirte Mijo Hija Yo nunca voy a soltarte Yo nunca Me voy a ir de tu lado Porque tú eres mi hijo Tú eres mi hija Y en esta tarde Yo sé que tú puedes Cantarla Señor Esta hermosa la vas Quiero estar A tu lado Refugiarme En tus brazos Como un niño Y decirte Dios mío Ya no puedo Abrázame Abrázame Solo abrázame Abrázame Padre Quiero estar A tu lado Solo abrázame Solo abrázame Solo abrázame En tu presencia En tu presencia Es el lugar tan hermoso Señor En tu presencia Me siento seguro En tu presencia En tu presencia Me siento refugiado En tu presencia Me siento seguro En tu presencia Yo quiero Yo quiero Come señorita Tú que estás pasando Momentos difíciles Solamente levanta tus manos Al cielo Y pídele que él te abrace Pídele, pídele Abrázame 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 Como un niño Como un niño Yo Corro a tu presencia Es que no puedo Ni un segundo Estar sin ti Es que tú Eres todo para mí Es que tú Eres todo para mí Te adoramos Jesús Solamente levanta tus manos Él te da fuerza Él te da fortaleza Aunque padre y madre te dejaren Yo con todo te voy a recoger Dice Jesús No te sientas solo Él te abraza en esta tarde Él te da consuelo en el corazón Iglesia No te obligas Lo que estás pasando No es para muerte Lo que estás pasando No es para escaparte Lo que estás pasando Es para ver la gloria de Dios En tu vida Levanta tus manos a lo alto Y recibe fortaleza de Dios Vamos hermano Dile Jesús Quiero estar a tu lado Refugiarme tus brazos como un niño Y decirte Señor Y decirte Dios mío ya no puedo Abraza su presencia Abrázame Estoy Mira padre aquí están tus hijos Señor Quiero estar a tu lado Refugiarme en tus brazos como un niño Abraza su presencia Díselo a Él Y decirte Dios mío ya no puedo Que no podemos más Señor Abrázame Solo abrázame En tu presencia Me siento seguro En tu presencia Me siento refugiado Toca corazones Espíritu Santo En tu presencia Me siento seguro Solamente en tu presencia En tu presencia Yo quiero ir Levanta tus manos a lo alto Y dice a papá Me pere tu santo Abrázame Como un niño Yo hoy corro a tu presencia Es que no puedo ni un segundo Estar sin ti Es que tú eres todo para mí Entrégale tu corazón a Él Abrázame Como un niño Como un niño Yo hoy corro a tu presencia Es que no puedo ni un segundo Estar sin ti Es que tú eres todo para mí El Señor Y adoro a Jesús Adoro a tu presencia La mejor decisión Que hemos tomado El joven Señorita Es seguir el camino de Jesús Hermano, hermana La mejor decisión Que has tomado Es seguir a papá Nunca te brindas Así como un niño Acércate a su presencia Llora en sus brazos Deja que el Espíritu Santo Todo te consuele Abrázame Como un niño Yo hoy corro a tu presencia Es que no puedo ni un segundo Estar sin ti Es que tú eres todo para mí Jóvenes cántenle Señor Dile fuerte Abrázame Como un niño Yo hoy corro a tu presencia Es que no puedo ni un segundo Estar sin ti Es que tú eres todo para mí Que como tú Señor Es que tú eres todo para mí Jóvenes unidos por Dios Nunca se rindan A pesar de que la lucha sea fuerte A pesar de que la adversidad Sea tan fuerte No te rindas Porque el Señor pelea a tu favor El Señor pelea a tu favor Y el Señor te dice Yo estaré contigo Todos los días de tu vida Aunque parezca que todos Se han alejado de tu vida Pero yo estaré contigo Mi presencia irá contigo Por eso en esta tarde Te bendecimos Iglesia de la luz de Dios Te bendecimos Y te amamos Te honramos En el amor del Señor Nunca te rindas Hermano, hermana Santo, Santo No te rindas Que el Señor está contigo Él está peleando a tu favor Él está contigo Puedes cantar a la señora Así, de esta manera Aquí estoy Señor Delante de ti Aunque ha sido duro En el camino Levanta tus manitos Y dile a Él He decidido Señor Seguirte Y nunca dejarte Yo quiero ser por siempre Tú Adorado Tú que amas a Jesús Levanta tus manitos Y díselo Aquí estoy Señor Delante de ti Aunque ha sido tan difícil Dios mío Aunque ha sido duro El camino Con todo tu corazón Díselo He decidido Señor Conseguirte Y nunca dejarte Yo quiero ser Yo quiero ser por siempre Tú Adorado A pesar de las pruebas Señor He decidido nunca dejarte No importa lo que venga Seguiré Díselo con todas tus fuerzas No importa lo que venga Te seguiré No importa lo que pase Señor No importa lo que venga Seguiré Aleluya No importa lo que venga No importa lo que pase Te adoraré Yo quiero ser por siempre Tú adorado Seguirte Seguirte Y nunca dejarte Jesús Santo, Santo, Santo Yo quiero ser por siempre Tú adorado Tú adorado Seguirte solo a ti Seguirte y nunca dejarte Jesús Santo, Santo Voy a servirte Dile Joven Señorita Dile Voy a seguir tu camino Señor Hasta el día en que tú vengas por mí Hasta el día de tus regresos te vamos a esperar Señor Al viento en el Espíritu Llenos de tu presencia No importa lo que pase No importa la enfermedad No importa el problema He decidido seguirte Señor Aquí estoy Señor Delante de ti Aunque has sido duro El camino He decidido Señor Seguirte y nunca dejarte Yo quiero ser por siempre Tú adorado A los pastores Deciles Nunca se rinda A los líderes de jóvenes De esta hermosa sociedad de jóvenes Pastor Richard Pastora Nelly A Ronald Dios le bendiga mucho Nunca se rindan A pesar De que las cosas No vayan bien Pero el Señor siempre Estará con la mirada Puesta en ustedes Y nunca se rindan Y nunca se rindan Adorado 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 No importa lo que venga Seguiré Santo, santo, santo No importa lo que venga No importa lo que venga Seguiré No importa lo que pase Te adorado Te adorado Señor, santo, 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 santo No importa lo que venga No importa lo que pase Seguiré No importa lo que pase Te adorado Te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo quiero ser por siempre Te adoraré Seguiré Seguirte Seguirte Y nunca dejarte Señor Señor Te seguiré amándote Te seguiré amándote A pesar de las pruebas A pesar de las luchas Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te adoraré Muchas gracias por lo del Señor Que el Señor siempre esté con ustedes Feliz aniversario Iglesia a la luz de Dios Pasco a los jóvenes, sociedad unidos por Dios No se rindan A pesar de las pruebas, de las luchas No se rindan Que el Señor peleará a tu favor El Espíritu Santo siempre estará con ustedes Bendiciones, Dios les bendiga Levanta tus manos, dale uno bueno Aplausos fuerte Señor Cuánto le dan gloria al Señor Ahí donde está no te muevas por favor Levanta tus manos al cielo Dile gracias Señor Alguien le puede decir gracias Señor Dile, dile gracias Señor Por tu amor incondicional Y por llenar el vacío de mi corazón Dale fuertes palmas al Señor Y que la gloria sea para Dios Amén Muy bien Bien ¿Cuánto dicen amén? A su nombre Y quien vive Si usted está viendo un joven ahí atrás Mándelo para adelante hermano Mándelo para adelante hermano ¿Ven? Si Mándele un joven Mándele a los jóvenes para adelante Bien Bueno Ahora si hermano Miguel Vente para acá por favor A la hermana también Eso Vénganse para acá Gloria a Dios Bueno ¿Dónde está la sociedad de jóvenes judíos por Dios? Eso Levante la mano arriba A ver Eso Levante la mano arriba Los que están trabajando igual Ahorita lo vamos a replegar ¿Ya? Bien Queremos agradecer al Señor Gracias hermano Miguel El Señor te bendiga hermana Y a todo el ministerio Gracias por ser parte En este tiempo de bendición para nosotros Y hoy tenemos un presente pastora Vamos a entregarle a los hermanos Así es Entre todo agradecer a Dios Hermano Miguel Pastora Dios las bendiga bastante Sigan adelante Sigan adelante